Hablemos de lo de Instituto Aguita Como te decía recién, Lagi jugó realmente mal El conjunto de Cuneca, más allá del punto Que rescató en condición de visitante Un punto que uno podría pensar afuera Sumando afuera, es un hecho Trascendente si no pierde Pero obviamente se tiene que hacer fuerte En condición de local, cosa que Instituto Todavía no ha logrado en la segunda fecha Ya de el campeonato En esta fecha Se ha jugado, en este caso Frente al Deportivo Merlo La primera fecha de la segunda Buesta sería, acá faltaba muy poquito Para el final, la figura de Instituto Fue Charini, y sin la figura de Charini Quiere decir que defensivamente la gloria No anduvo bien Acá hay gol del negro blanco Oswaldo Blanco, es colombiano El negro blanco Que convierte ahí, nada que hacer Para Charini, la metió en la ratoneta Un pepazón De afuera del área, el borde del área grande Le pegó realmente muy bien, como con un palo de gol Y la clavó allá abajo En donde tejen las arañas Como decía, Rubén Torri El maestro relator Del periodismo de Córdoba Bueno, que seguramente está viendo el programa Gol del Deportivo Merlo Se quedaba con la mano vacía Instituto Y finalmente era toda una preocupación Acá está otra vez la jugada La sacan desde el fondo El negro blanco que la aguanta Mira, que tengo ahí abajo la ratonera Nada que hacer Para el conjunto Para el arquero del conjunto Todos los defensores del Instituto Mira, Martorel que acompaña En vez de echarlo con el cuerpo Y sacarlo del área Para tratar de incomodarlo Que no se dé vuelta No, la paró, la bajó Se dio vuelta La pisó para atrás Y la clavó allá abajo Pobre Charini Todo lo puede hacer El enorme arquero Que tiene el Instituto Estatístico Central Bueno, hasta ahí la preocupación Acá Faltaban tres minutos Para el final Quironi Que le mete muy duro A Aguirre Que va obviamente Puesto Buen arbitraje Del Panchito de la Molina Ah, me da la voz De San Nicolás de la Molina Que es el hijo de Francisco Uno de los árbitros emblemáticos De los últimos años Del fútbol de primera De la Argentina Hoy en el colegio de árbitros ¿Sí? Francisco Pancho de la Molina Y el debut del PIB Y acá sobre el final De cuánto iban 47, la guía Aparece el Tato Canever Una pelota que pasa Centro de la derecha Que nadie puede despejar En la defensa Del conjunto de seis Del conjunto de Merlo Aparece el Tato Canever Que había ingresado A los 34 minutos Del segundo tiempo Volvió al Instituto Después Del partido Pase en Argentinos Juniors El paso de su carrera Y le da Bueno Utifica la variante De Cudeca Había ingresado Todavía no está bien Físicamente el Tato Pero le da De zurda La acomoda Contra el palo Alivio para la gente Del Instituto Si hoy sirvió Para que el Instituto No se viniera de Buenos Aires Con las manos básicas De todas formas Hay que mejorar mucho Que el Instituto En lo que queda Quiere ser protagonista De este campeonato